Antes de comenzar, tenemos que agradecer a la revista Siete Artes y a su director Maximiliano Curcio, quien está a cargo de la producción de esta entrevista. Mauricio Cartún nació en Buenos Aires en 1946, es dramaturgo, director teatral y maestro de dramaturgia. Últimos años estrenó como autor y director las obras La Madonita, el niño argentino, ala de criado, Salomé de Charca y Terrenal, pequeño misterio ácrata. Sus textos teatrales y teóricos han sido publicados en más de un centenar de ediciones nacionales y extranjeras. Recibió gran cantidad de premios y reconocimientos, de los cuales se destacan el gran premio de honor otorgado por Argentores, el Hace de Oro, premio máximo de la crítica escénica y el premio nacional de dramaturgia. En el año 2014 ha recibido el nombramiento de profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Cartún ocupa hoy un lugar central en el teatro argentino por su triple actividad de dramaturgo, maestro de dramaturgos y director. La visión, nuestro proyectivo de su obra, afirma la vigencia de su clásica poética. Todo esto se lo agradecemos a Maximiliano Curcio, quien está a cargo de la producción de esta entrevista. Y ahora sí te saludo. Muy buen día, Mauricio, y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Así que, ¿hay algún error ahí? ¿Cómo es tu biografía? Aparte, ¿no? Porque es extensísima. Muchos años. Sería tedioso tener que incluir todo lo que uno ha hecho porque uno no ha parado, pero sí, por cierto, me representa ese asiste. Bien, entonces agradecemos a Maximiliano Curcio. Y va con la primera pregunta, Mauricio. Si miras hacia atrás, ¿qué recuerdo viene primero a tu mente al descubrir el mágico mundo del teatro? Eh, tetas, tetas. Cuando yo era muy chico, mis padres me llevaban a ver teatro de revistas. Era una costumbre, yo tengo 76 años, en los años 50, era una costumbre habitual que los padres llevaban. Y el teatro de revistas era apto para toda la familia. Y yo desde muy chico me llevaban y me impresionaba muchísimo eso, ver los cuerpos, ver los desnudos, ver los brillos. Tenía la sensación de que eso se configuraba como una especie de rara poesía. Y no terminaba de entender muy bien qué es lo que pasaba con la gente. A veces ni siquiera entendía los chistes, pero está rodeado de esa gente que reía las carcajadas, cuerpos de mujeres que se exhibían, mis padres que reían junto conmigo. Creaba una ceremonia curiosa que hasta el día de hoy todavía me sigue conmocionando cuando la pienso. Después vienen otro tipo de recuerdos, que se llama... Me recuerdo quedándome dormido en un teatro. Curiosamente conocí años después al autor de aquella obra. Vienen como fragmentos, pero bueno, como siempre las cosas que uno encara se hacen de una parte positiva y de una parte negativa. Por un lado el deseo, la sensación de estar participando en una ceremonia y por el otro lado el riesgo de que quedes apoliciado en la misma. Bien, un poco ya contestaste la siguiente pregunta, pero te lo hago de nuevo. Desde tu lugar del oficio y a la vez como consumidor de cultura, ¿cuál es el principal sentido que tiene el arte en nuestras vidas? Bueno, a ver, es fundamental. Mirá, la cabeza de los seres humanos tiene un mecanismo siniestro, que es la construcción de una red conceptual. Nosotros llamamos el rulo, porque estamos siempre pensando, dando vuelta alrededor de las mismas ideas. No logramos resolver nuestras vidas. Nos obsesionamos con las mismas cosas. Ese es el rulo, es la red conceptual. Esas son las represiones, esas son las cosas de las que no podemos salir. El ser humano tiene una forma de inteligencia muy singular y muy hermosa, que es la inteligencia narrativa. Es la capacidad de salir del rulo en narraciones, en relatos, en historia. De eso se hace, entre otras cosas. La Biblia está hecha de eso. El arte cumple la función de hacernos salir del rulo. Bueno, ¿qué otras alternativas tendríamos para salir del rulo? La droga, bueno, digamos, la vas a pagar a la larga o a la corta. La religión, y es opresora. La filosofía, y es difícil. La religión, el psicoanálisis, es caro. ¿Qué te queda si no para salir del rulo? El arte. No hay otra posibilidad de mirar la vida con otros ojos. Alguien te presta los ojos para que la veas, que no sea a través del arte. Y si no, no se entendería nunca por qué pasan miles y miles y miles de años y el hombre sigue resignando en una parte de la sociedad el trabajo del artista. Alguien prepara algo para que vos, mirando eso, escuchando eso, sintiendo eso, puedas salir de tu rulo y te ayude de alguna manera a elaborar tu vida. Interesantísimo, interesantísimo. A tu criterio, ¿qué convierte a una obra de teatro en un clásico? Bueno, a ver, un clásico no es otra cosa que un relato, hablamos recién de esto de la inteligencia narrativa. Es un relato al que la gente vuelve una y otra vez porque se siente expresado en él. En principio, para que haya un clásico, tiene que haber efectivamente una idea teatro. Tiene que estar ese relato, esa narración en la que el espectador se siente proyectado. Digo, ¿por qué volvemos, no sé, a Romeo y Julieta? Porque hay algo en esa idea que nos expresa, donde sentimos, nada, nos vinculamos con las pasiones adolescentes, sentimos hasta dónde el ser humano es capaz de dar en el campo del amor, sentimos cómo los padres son represores, siempre de los hijos, en la medida en que los hijos manifiestan el amor y los padres las represiones. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, naturalmente, el deseo. Es como la reproducción humana, para que borre, para qué, para qué, no es una reproducción humana o animal, para que nazca una nueva criatura tiene que haber dos cosas. En principio, algo vivo. A eso vivo lo llamamos justamente esta idea, esta narración. Y por el otro lado, deseo. El deseo en la obra de arte, en el caso del teatro, para que sea un clásico, lo produce el placer de verlo. Lo divertido, lo entretenido, su intriga, su juego, tu capacidad de componer personajes, etc. Y bueno, como escritor, ahora la pregunta, ¿cuál es el principal incentivo que te inspira al momento de escribir? Comunicarme, comunicarme. A ver, la palabra comunicar en su raíz es muy sencilla, es poner en común. Comunicar es hacer que algo que está dentro tuyo, ahora pase a ser parte de una comunidad. Mira, los artistas asumimos de manera consciente o inconsciente ese rol. Generamos algo para ponerlo en común. A eso llamamos el impulso de comunicación. Yo me siento y escribo porque siento que adentro mío tengo relatos expresivos que a mí me expresan y que siento que pueden expresar también al resto de la comunidad. Es un mecanismo y es la aceptación del concepto de servicio. Cada uno de nosotros cumple un servicio en la comunidad. Esto que estás haciendo vos en la radio es un servicio. Entenderlo como tal, sacarlo del riesgo de que se vuelva meramente un trabajo, una obligación o algo que uno hace por narcisismo o por lo que fuese, es lo que le da sentido a cada uno de nuestros trabajos. Bueno, pues yo acepto ese servicio del artista y me impulsa mucho cuando tengo ese relato el deseo de ponerlo en común. Mirá, qué bien, ¿eh? Y como participante de la cultura, como participante importante justamente, ¿cómo percibís el estado cultural del teatro luego de atravesar el duro trance que produjo la pandemia? ¿Y cómo te afectó a vos particularmente ese lapso de tiempo? Ya, con el teatro fue una cosa rarísima. Al principio, bueno, la gente estaba muy cagada en las patas, venía con los barbijos y se escandalizaba si no había un metro y medio en la fila y qué sé yo, que era natural. Y de pronto empezó a pasar el fenómeno contrario. Digo, no contrario en el cuidado, la gente sigue manteniendo ese cuidado. Pero sí el tema de animarse a volver a las salas, perder el miedo fóbico ese al lugar cerrado, que lo teníamos todos. Yo ayer fui a un supermercado, me enchufé el barbijo y no había nadie. Un supermercado muy grande, un miércoles a las 3 de la tarde, ¿quién carajo va a estar ahí? Pero yo andaba con el barbijo igual. Digo, uno mantiene ese cuidado. Pero lo notable es que la gente volvió manifestando el deseo. Se nota que tenía abstinencia, tenía el mono, estaba con ganas de volver al teatro. En las salas volvieron a llenarse, es un fenómeno precioso y que habla del teatro como necesidad. El teatro no es simplemente una alternativa que está dando vueltas allí, sino que para mucha gente es una necesidad, tiene ganas de hacerlo. En mi caso particular fue muy curioso, a mí me agarró fuera de Buenos Aires, en una casa que tenemos nosotros para retirarnos con la familia, donde yo utilizo para escribir ahora, en este momento estoy ahí, estoy acá. Se agarró aquí, qué sé yo, una localidad balnearia, desierta, imagínate durante la pandemia, nos quedamos. Nos quedamos y me pasé un año y tres meses acá caminando por el bosque, me dio al pedo, porque también ese impulso de comunicar, que yo te decía hace un rato, no se me producía, porque comunicar aquí, en dónde, a través de qué, y curiosamente esa necesidad encontró el canal. Me puse al principio a escribir un relato, cosa que yo no hacía desde mi juventud. Volví a escribir cuentos y después terminé escribiendo una saga de historias que se transformó en una novela. A falta de editorial que la publicaba, me armé un blog, lo fui publicando, se armó una cantidad de seguidores muy importantes, y hoy eso es una novela que va a salir ahora, a fin de año, en la editorial Alfaguara, se llama Salo Solo, el patrullero del amor. Y vamos a hablar ahora de una de tus obras, Terrenal, Pequeño Misterio, Acrata, ¿te parece? Sí, sí, claro. Y vamos a leer una crítica de Maximiliano Curcio, justamente, y dice lo siguiente. Ha sido un suceso teatral durante varias temporadas, presentándose actualmente con las actuaciones de los maravillosos Claudio Dapasano, Claudio Martínez Bell y Tony Lectugni, ¿no? En la obra presenciamos una suerte de desierto existencial en donde se reescribe el mito bíblico de Caín y Abel para reflexionar acerca de aspectos fundacionales de la forma de vivir y relacionarse. Es un abordaje político y crítico que nos asoma al corazón de un conflicto humano atávico. Bajo tu mirada, dice Mauricio, te pregunta también, ¿Alta y compromiso son indivisibles? A ver, en el viejo concepto del compromiso político, yo no creo, alguna vez, practiqué algún teatro más comprometido por impulso político, pero no creo, creo, en realidad creo en todo lo contrario, creo que los compromisos políticos se transforman en una especie de enturbiadores de la creación artística. Creo en el compromiso de cada uno de los creadores con sus impulsos propios, personales, internos y con la complejidad que esos impulsos tienen. Por supuesto, en mi caso, bueno, a cualquiera que le pregunte dirá, te dirá, Mauricio es un autor de teatro político. Bueno, porque mis obras tienen mucho de pensamiento, de filosofía, de ideología, pero no por compromiso político, sino porque lo político me habita, porque desde muy joven he observado al país en el marco de sus posibilidades de cambio y de sus imposibilidades también y he luchado y he militado para que esta cosa suceda. Entonces, esto pasa en mi cabeza. Hablábamos hace un rato de la necesidad del artista de comunicar. Bueno, pues si en mi cabeza lo que aparecen como ideas son ideas vinculadas a lo social o a lo ideológico o a lo filosófico, naturalmente estarán presentes en mi obra. En lo que no creo es en la imposición, es decir, en el artista que se impone por compromiso tener que decir algo. Siempre, inevitablemente, eso será artificial. Y esta obra que está actualmente en cartelera, si no entiendo mal, en Caras y Caretas. Sí, efectivamente, estamos, y si Terrenal está los sábados y domingos a las 8 de la noche, ahí en el Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Sí. Y nada, y seguimos, novena temporada. Es uno de esos fenómenos que uno mismo se asombra, porque como siempre las obras uno las estrena y siempre piensa, bueno, ojalá terminen la primera temporada. Llevamos nueve temporadas interrumpidas, ni siquiera paramos el año de la pandemia, porque llegamos a ser los dos primeros meses del año antes de que se cerraran. Y además seguimos en gira, estamos dando vueltas, y hemos estado ya en muchos puntos, en muchos lugares del mundo, y seguimos dando vueltas, y seguimos incluso planificando la posibilidad de volver el año que viene. Y va a estar no solamente hasta ahora, sino que va a estar hasta el 31 de octubre. Está más todavía, vamos a estar hasta mediados de diciembre. ¿Ahí en cara a sicareta? Exactamente. Ah, mirá vos. Sí, hasta mediados de diciembre. Siempre las informaciones son parciales, porque lo que se arman son marcos temporales para la venta de entradas, pero nosotros ya tenemos acuerdo para seguir hasta el día. Mirá vos, entonces hablamos un poco de los premios que recibís, el Conex, varios, varios. Bueno, mirá, los premios son una excusa perfecta para transformar el trabajo en fiesta. En general, el trabajo suele estar connotado a lo sufriente. Digo, hay que levantarse temprano para ir a laburar, hay que, uy, tengo que ir a hacer función, tengo que sentarme a escribir. Bueno, cuando aparece un premio y destapás una botellita de vino y jodes un rato y te reís con los amigos y lo compartís, le das carácter trascendente al trabajo. Lo sacás de ese lugar mecánico y melancólico y lo pasás al lugar precioso y humano de la fiesta. Entonces, yo siempre digo, bueno, a ver, ganar un premio, ya estar ternado, ya cuando estás nominado, ya eso da para abrir una botellita. Bueno, entonces eso ya es parte de la felicidad. Los premios tienen que ver con eso. Es una participación social en una pieza. Y la última pregunta, para no sacarte más tiempo, me parece que tiene que ver también con los premios, ¿no? El nombramiento de profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Sí, bueno, eso fue en realidad un viejo nombramiento. Después de ese, la Universidad de San Martín me dio el doctorado honoris causa y ahora durante la pandemia también recibí el doctorado honoris causa de la UNICEN, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Son reconocimientos muy interesantes para quien trabaja en la docencia, como en mi caso, que yo me pasé 30 años dando clases. Son reconocimientos interesantes porque lo que le dan es trascendencia al otro trabajo, al trabajo sufrido del docente, ¿no? Bueno, hablábamos, recién hablábamos de la fiesta de los premios. Esto tiene que ver con lo mismo. Es como decir, bueno, mira, yo me pasé muchos días, muchas, muchas horas frente a un grupo de alumnos tratando de transmitir esto que este oficio curioso de escribir teatro. Cuando aparecen estos reconocimientos de un profesorado honoris causa, un doctorado honoris causa, lo que el marco académico te está diciendo es que reconoce que de alguna manera lo que hiciste estaba mucho más allá del contrato convencional que une a una institución con un maestro, que de alguna manera reconoce tu vocación por enseñar y el efecto que has producido. Entonces, bueno, acto de orgullo y una vez más excusa para destapar un vinito. Y ahora sí, te quiero hacer otra última pregunta, disculpame que está tan interesante la nota. Y uniendo docencia y premios justamente en lo personal en particular, ¿cuál es el mayor premio que recibiste en cuanto a tus alumnos? Uno de los tontos, ¿no? Claro, claro. Después de tantos años, a mí me da un placer extraordinario cada vez que un alumno estrena algo, da el reconocimiento, estrena y hay reconocimiento de ese talento. Digo, mirarlos es también sentir que hay algo que uno, de una manera u otra, ha colaborado con el granito de arena en esa construcción. Por supuesto, uno nunca tiene el monopolio de la formación de nadie. No es que a alguien uno lo forma, a veces más a una, hay alumnos a los que ni siquiera hemos formado. Ya venían formados pero no lo sabían. Uno lo que hizo es dio vuelta a la tortita de arena, ¿no? Lo ayudó a desmoldar en cambio de formarlo. Pero esa relación, ese transmitir cuando vos lo ves en el resultado final que es un alumno que, un exalumno, oiga, este dramaturgo, director, que estrena, que se instala, lo que produce es la certificación de que ese servicio del que hablábamos al principio de esta charla contigo tuvo sentido. Yo lo sigo con muchísima alegría. Entre otras cosas, te digo, las redes sociales me sirven mucho para eso de ver en qué están aquellos que han estudiado conmigo. Bien, ahora sí seguiría charlando, pero son 10 y 57, ya nos estamos despidiendo. ¿Qué te parece si agradecemos juntos a Maximiliano Curcio, que es el productor de esta nota, el director de la revista Siete Arte, y ya nos despedimos agradeciéndote antes que nada por esta charla, interesantísima charla, y esperemos continuarlo? Con todo gusto, con todo gusto, y claro, por supuesto, muchas gracias a Curcio que hizo ese trabajo de producción. Bien, hasta la próxima entonces, y muchísimas gracias, gracias de nuevo, Mauricio Cárton. Bueno, gracias a vos, hasta luego.